Tenemos dos invitados, igual que ayer, a propósito del contexto político que vivimos, en este caso el ingeniero Mesías Guevara Masifuén, como ustedes saben, dirigente del Partido Morado, y el doctor Juan José Quispe, abogado penalista del Instituto de Defensa Legal. A propósito de Juan José Quispe, nuestro saludo, como ya lo hicimos con él cuando llegó a los estudios, a todos los abogados por el Día del Abogado en nuestro país, lógicamente es un día muy especial, sobre todo considerando que más tardecito, seis y media de la tarde, en el local central del Colegio de Abogados de Lima, en la Avenida Santa Cruz, en Miraflores, va a ser proclamado, o digo mejor, va a asumir funciones, el doctor Raúl Canelo, por dos años, como nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima. Muy bien, vamos a lo nuestro. Esta mañana, aunque ya su posición la venimos escuchando desde el año pasado, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, ha sostenido, desde su impresión, desde su análisis, desde su sapiencia, que Pedro Castillo, más allá de algunas irregularidades con el tema de los votos, que faltaron dos, tres votos, etcétera, en el Congreso, está bien vacado, porque el señor Castillo, digamos que pateó el tablero de la democracia y está bien vacado. Pero, y ahí viene el tema de la controversia con sus demás colegas, no está de acuerdo con la detención o el apresamiento del presidente de la República, desde entonces, Pedro Castillo, porque si bien es cierto, lo había vacado, eso no tiene nada que ver con una detención, lo apartan, lo vacan, lo apartan. Pero, ¿por qué la detención? El año pasado, una procuradora sostenía que lo habían vacado y, por lo tanto, la policía lo podía detener. Y entonces, Gutiérrez Tic se dice, pero, ¿salió la resolución de la vacancia? No, no, es que en ese momento es que lo vacan y luego lo detienen. Entonces, no estaba vacado, porque la resolución todavía no había sido publicada en el peruano. Además, si por flagrancia vas a detener al presidente de la República, lo tienes que llevar al Congreso. Salvo, pues, que hayan cambiado las normas, si yo sé un ignorante en el tema y se diga que cualquier policía lo puede detener y, por lo tanto, lo pueden llevar a cualquier lugar. Vamos a escuchar las impresiones del ingeniero Mesías Guevara, que no es abogado, pero es político, pero previamente del doctor Juan José Quispe. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gracias por la oportunidad y saludo a todos los abogados en su día también. Mire, bueno, es la posición yo creo que de Gutiérrez Tixey respecto a esta resolución del TC. Es una posición como que queriendo estar con Dios y con el diablo. Pero olvidémonos de Gutiérrez Tixey y más bien vayamos al tema, ¿no?, de fondo. ¿Está bien apresado o no, como dice Gutiérrez Tixey, que le parece que eso no concuerda con el debido proceso? Yo concuerdo contigo en el sentido de que han debido llevarle las orejas al Congreso, porque así dice la norma. Hay que llevárselo, si hay flagrancia, a ponerlo a disposición del Congreso y de ahí al Ministerio Público. Acá sucedió a lo inverso. Lo detuvo la policía y lo llevó a Seguridad del Estado y ahí fue la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavilla. La pregunta es, ¿por qué tendría que haber sido detenido? Bueno, si hay una flagrancia en el delito, ¿no?, entonces se le hace la detención. Pero estamos hablando ya específicamente de Castillo. A Castillo lo vacan y lo detienen. ¿Por qué lo detienen? Supuestamente por el golpe de Estado que dio a través del mensaje de la Nación. Ese es, digamos, el argumento central por el cual se le detiene a Pedro Castillo. Se llama el delito de rebelión, creo. Delito de rebelión, ¿no?, donde la defensa de Pedro Castillo dice, pues, que él fue una proclama y que no tenían ni a la policía ni al ejército nada para que pueda hacer un golpe de Estado y por tanto no habría cometido el delito. Entonces es una discusión que se va a ver ya en el fondo, pero que eso fue utilizado para la detención en flagrancia. ¿Sí le parece entonces, para culminar esta parte con usted, ¿sí le parece entonces que no hubo debido proceso? O sea, ¿no hubo, lo que decía Gutiérrez Tix, el antejuicio, que es lo que corresponde a un jefe de Estado? Bien, yo creo que en parte sí, en parte sí, porque en el Congreso se hicieron muchas cosas apresuradas, ¿no? Y lo que querían de una vez es vacarlo al señor Castillo, ¿no? Yo creo que Castillo, y siempre te lo he dicho, Rodolfo, va a lograr una suerte de, efectivamente, si se han vulnerado sus derechos, una resolución, pero a nivel internacional, no a nivel nacional. A nivel nacional, ni el Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional le va a dar la razón. Por lo menos el de ahora, ¿no? El de ahora, exactamente. Muy bien. ¿Qué dice el político, Ingeniero? Gracias, Rodolfo. Doctor Quispe, buen día, feliz día también, y a través de usted para todos los abogados del Perú. Gracias. Efectivamente, este tema que hoy nos convoca, por lo menos en esta parte de la conversación, es un tema bastante controversial. Es un tema que linda entre lo político y lo legal, y también en lo que es constitucionalmente hablando. Es decir, es tan controversial que hay como, en el argote que dicen los señores abogados, y también dentro lo que significa el derecho, existe lo que es el control difuso. Yo creo que eso podría aplicarse en este tema, porque fíjate que, en primer lugar, la pregunta rígida y meticulosa que tenemos que hacernos, el señor Pedro Castillo, ¿hizo realmente un golpe de Estado? Si analizamos a profundidad, muchos, en la cual yo me incluyo, yo lo puedo calificar como una caricatura de golpe de Estado. Es decir, o hasta otro lo puede decir como un golpe de Estado frustrado, porque al final no se llevó a un golpe de Estado como el que sí hizo Alberto Fujimori en el año de 1992. Y por otro lado, yo noté que había, y creo que también la población en general, que había una carrera entre el señor Pedro Castillo y el Congreso. ¿Quién vaca o quién cierra el Congreso? Entonces, ahí han estado en esa disputa, y es por eso que el Congreso de la República, al verse apurado por esta carrera que ambos habían emprendido, ha sobrepasado, saltado varios procedimientos de lo que los señores abogados y el derecho se conocen como el debido proceso. Por ejemplo, no ha habido derecho a la defensa, no ha habido lo que es el tiempo prudencial, lo que es primera llamada, segunda llamada, aunque son formalismos, pero sin embargo, en el derecho esos puntos se toman en cuenta. La detención misma. La detención misma. ¿Y dónde lo llevan? Ojo, lo que estamos acá es analizando de manera abierta, sin, digamos, sin pasionismo, sin apasionamientos, porque eso se puede convertir en un algo como ya se puede repetir en cualquier momento de la historia de nuestra vida republicana y democrática, por lo tanto, debemos poner las cosas en su justa dimensión. Imagínate que a lo largo de esa historia encontramos a los hermanos Gutiérrez, por ejemplo, que fueron colgados acá en Lima, los tres hermanos, los tres coroneles, entonces, y sin embargo, o dos fueron colgados, y uno creo que se salvó porque se fue al callado, pero sin embargo, esa historia no debe repetirse. Y como no queremos que se repita lo que es el caso de los hermanos Gutiérrez, tampoco, también debemos evitar que se repita lo del señor Pedro Castillo. Es decir, que no queremos golpes frustrados, no queremos golpes democráticos o antidemocráticos, y por lo tanto, eso debemos de analizar también. Claro, se hablaba de la inmunidad de arresto, ¿no? Dicen, si hubiera flagrancia, ¿cuál es la razón jurídica para conducir al presidente a otra instancia y no al Congreso? ¿O hay una norma penal que establece, pues, que puede ser detenido por un policía cualquiera y llevado a cualquier sitio? Pero a propósito de estos temas, y con eso ya cierro este capítulo, esta mañana, el doctor Josep Campos, que es abogado de Dina Boluarte, digamos, fue entrevistado, duró como 15 minutos, quizá un poquito más la entrevista en RPP, pero al final él dice algo así, como que eso me descuadró, que si fuera acusada la presidenta de la República de homicidio, su tema se tendría que ver cuando acabe su mandato. ¿Qué dice, doctor? Bueno, es otra de las barrabasadas jurídicas, con el perdón de barrabás, del señor Josep Campos, ¿no? Primero dijo que, en el caso de los roles, acuérdense, dijo que de repente le ha regalado un fan enamorado a la señora Dina Boluarte, ¿no? Con esos abogados mejor me busco uno de oficio. Y ahora, si está diciendo esto, lógicamente no está entendiendo lo que es el procedimiento de acusación contra un presidente de la República, artículo 117 de la Constitución. Bien claro dice que se le puede investigar preliminarmente, pero no se le puede acusar. Y la palabra acusar ya lo ha definido la Corte Suprema, justamente en el tema de Pedro Castillo, es que para acusar, es decir, para formalizar la investigación preparatoria y pedir una medida gravosa como detención preliminar o prisión preventiva, tiene que el Congreso hacer todo el procedimiento para el levantamiento. Y levantarle, claro. Así es, ¿no? Entonces, no es que las investigaciones se paran y continúan cuando termina su mandato. Es una falacia, ¿no? No es cierto. Ingeniero Mesías. Bueno, lo que está ocurriendo en este caso de lo que ha dicho el señor José Campos, la verdad, como usted te decía, hay temas de que siempre se trata de volver desde el punto de vista de términos legales, pero al final ellos mismos terminan enredándose en su propio discurso. Y hay abogados, como el doctor Quispe, entendidos en la materia, que con un análisis más sereno, más prudente, simplemente se dicen más cara. Y todo eso el señor José Campos tiene que entender que lo que ha ocurrido, que esto se ha devenido en más por la propia Presidenta de la República. Porque cuando a ella le dijeron, oiga, ¿de dónde salieron los relojes? Salió a decir, son de antaño, que los he comprado con mi sueldo. Pero luego cuando vemos cuánto cuesta un reloj roles, que llegan a costar hasta 50 mil dólares algunos, creo que viene de 4 mil más baratito hasta 50 mil dólares. Entonces, de ahí viene... ¿De dónde viene? Eso no hay duda, ¿no? La Presidenta es la responsable de todo esto. La responsable. Entonces, por eso, y más aún, cuando su señor abogado, en lugar de aclarar las cosas, más lo enreda, y luego ella también sale a decir, anoche lo vimos en su mensaje, o el sábado que es su mensaje que dio, que en lugar de aclarar las cosas, Mavín lo ha enlodado más, a tal punto de que dijo en su alocución de que la policía no esperó que sus hijos se vistan, que se cambien, o le esperen. El acta fiscal ya demuestra que eso no es verdad. No, aparte que no es verdad. La fiscalía y la policía en esos momentos no tienen por qué esperarte que estés en buen mercado. Quizá ella se refiera a los tiempos, pero los tiempos estaban bien marcados. Y la verdad que también, otra cosa que me ha dado poderosamente la atención es la presentación del señor Adrián Sen en un programa domicilio el domingo, donde la verdad que dejó mucho que desear. Por lo tanto, yo creo que la señora presidenta, hay un dicho que dice, la mejor manera de limpiarse no es revocándose en el lodo. Y ellos están que se revuelcan en el lodo y están que se hunden más. Muy bien. Abordemos lo que pasó ayer, tarde, tarde, noche, la juramentación de los nuevos miembros del gabinete ministerial, que son seis. Este cuadrito es de Martín Hidalgo del Comercio, la afiliación de los nuevos ministros del gabinete, Gustavo Adrián Sen. Y es que aquí están los seis, Elizabeth Galdó, Ángel Hernández, Ángel Manero, Walter Ortiz, Morgan Quero, Sergio González. Los tres últimos no registran ningún vínculo con partidos políticos. pero en el caso de Elizabeth Galdó, es de Avanza País desde el 30 de septiembre del 2020, Ángela Hernández Cajo del Ministerio de la Mujer, pertenece a Somos Perú desde el 16 de agosto del 2006, y Ángel Manero Campos, que ahora es ministro de Agricultura, pertenece al Partido Morado desde el 5 de abril del año pasado, 2023. Y alguien ha dicho ya, este es el gabinete de las cuotas de poder. Lo alcanza el tema, porque usted es dirigente del Partido Morado. ¿Qué tendría que decir? Bueno, mira, a todas luces, incluso por la dimensión como las características que hoy se viene dando la coyuntura política de nuestro país, en la que vemos una alianza, yo la llamo maquiavélica, hasta apocalíptica, entre el Congreso y la Presidenta de la República, con el ánimo de llegar al 2026, esa lectura que tú has dado es, digamos, se aplica, en el sentido de que puede ser un Congreso consensuado, entre comillas, dado, en el gabinete consensuado, entre comillas, dado desde el Congreso de la República, donde aparecen diversos militantes, pero en el caso del señor Ángel Manero, sí, en el caso del señor Ángel Manero, ese es un tema que el Comité Político del Partido, de manera muy directa, ha emitido un comunicado, manifestando que esa es una decisión eminentemente personal. ¿Ustedes no sabían nada? No, nadie del partido sabía eso. ¿Ustedes no coordinaron con el gobierno? No, mira, es más, nosotros somos el único partido que el sábado sacamos un comunicado diciendo que la señora Presidenta debe renunciar y convocarse a nuevas elecciones, porque este Congreso no da para más, no da, incluso sigue destruyendo la poca institución en nuestro país y lo mismo que la señora Dina Boluarte, por lo tanto, en ese comunicado que ha emitido el Comité Político en torno al señor Ángel Manero, volvemos a ratificar nuestra posición contra el Congreso y contra la señora Dina Boluarte, por lo tanto, no hay ningún motivo, más allá de este tema anecdótico, yo lo calificaría, la militancia del señor Ángel Manero, no hay otro punto que nos acoja, que nos acerque a la señora Dina Boluarte, al contrario, estamos muy lejos del Congreso y muy lejos de la presidenta Dina Boluarte. ¿Y cuál es la reacción del Partido Morado? El comunicado no lo conoce, el televidente, ¿cuál es la decisión del Partido Morado respecto de esta decisión personal de Ángel Manero Campos? Bueno, el Comité Político ha decidido solicitarle al Tribunal de Disciplina que inicie un proceso de expulsión del partido del señor Ángel Manero por varias razones. En primer lugar, él ha tomado una decisión personalísima que incluso desprestigia al partido porque quien en su sano juicio en estos momentos militante de un partido sin escándalo, sin corrupción como es el Partido Morado vaya a brindar sus servicios o a someterse a esta alianza maquiavélica. Por lo tanto, él debió haber consultado y si el partido tengo la seguridad que no lo hubiera aceptado, por lo tanto, en estos momentos hay un proceso que el Comité Político a través del presidente Luis Durán ha instruido al Tribunal de Disciplina para que inicie. Y eso, claro, muchos en el Partido Morado dicen expulsión directa, pero sin embargo, otra vez, como está acá el doctor Quispe y en general hay que respetar el debido proceso, pero sí, políticamente, el Partido Morado ha deslindado públicamente que no tiene ningún acercamiento con la señora Volarte y menos con el Congreso de la República. Y van a terminar expulsando a este señor. Seguramente, eso ya dependerá del Tribunal de Disciplina, pero eso tampoco queremos adelantar opinión. O sea, hay una duda que de repente... No, no hay duda, lo que pasa es que simplemente una cosa es la parte política y la parte política del Partido Morado ha sido muy claro y enfático. Nosotros estamos muy lejos del Congreso, muy lejos de la Presidenta Diana Volarte y que por lo tanto la designación del señor Manero es única y exclusivamente de su posición y decisión personalísima que no compromete para nada al Partido Morado. Muy bien, brevemente, doctor Quispe, usted no es político, es penalista, pero igual, digamos, ¿alguna idea de qué le parece con este asunto del Gabinete de las Cuotas de Poder? Yo digo, las Cuotas de Poder finalmente no son malas si es que se hacen en pro del país, pero estamos viendo desde hace ya algunos años que todo esto se maneja a partir de asuntos o cuestiones personales o intereses de grupos y hasta económicos. Mire, sí, además de todo lo que señalas, Rodolfo, quiero señalar, pues, que en este caso, mañana, se le va a dar la confianza al Gabinete de Adelancén, a pesar de que el señor Adelancén, pues, en la última entrevista que dio, dejó mucho que desear como abogado y, lógicamente, como ministro, ¿no? Cabeza de un gabinete. Pero en esto estamos viendo que las organizaciones que ya conversaron previo a que se presente mañana el señor Adelancén y todo su gabinete han pedido alguna, su cuota de poder, y deslindando como el del Partido Morado lo que han hecho es... ¿Usted le cree al Partido Morado? Bueno, yo creo que sí. Tiene que creer si con él lo conocemos tiempo. Yo creo que sí, está diciendo las cosas como son, está sometiendo a un proceso disciplinario rápidamente y no es como opción popular o el fujimorismo que hace las cosas pues a destiempo. Pero lo que quiero decir es, me llama la atención de este gabinete el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque si bien es cierto se ha dicho que no tiene una afiliación política pero viene del, digamos, del, gente del ministro anterior. Y lo que es más grave, desde enero de este año era jefe de hacer las políticas públicas sobre crimen organizado, sobre terrorismo y narcotráfico. Donde nos ha ido muy mal. Donde estos tres meses se ha incrementado mal. Entonces yo creo que acá lo que el peruano tiene que ver es que no hay esos acuerdos para una gobernabilidad, sino hay unas componentes políticas para seguir todos hacia el 2026 y no caer nadie. Muy bien. Vamos un ratito a la pausa, amables televidentes, y regresamos con Mesías, Guevara, Amasi Fuen y Juan José Quispe. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional, descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo y si un mueble me gusta lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida y también puedo tener que reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible y por si fuera poco siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Activa Nos Conecta. Estamos conversando con Mesías Guevara y Juan José Quispe. El primero es un político reconocido y el otro también es muy conocido incluso mediáticamente y es abogado penalista del IDL. Bueno, queríamos llegar al tema del allanamiento. Ya todos hemos visto las críticas que se han hecho desde la clase política, un sector importante de gremios empresariales respecto del rompimiento de la puerta de la casa de la Presidenta de la República. Entonces, un análisis breve de nuestros invitados sobre eso, pero también como segunda pregunta dos en uno, ¿qué les parece esta declaración que dio el Premier justamente en Latina a Canal 2, Gustavo Adrián Sen, sosteniendo que la Presidenta está obligada a guardar silencio considerando que la Fiscalía está investigando el caso de los Rolex? Empezamos con usted, doctor Quispe. Mire, yo creo, empiezo por lo último, ¿no? La Presidenta no se puede desdoblar en dos, ella es Presidenta y es política también. Entonces, si lo que se le está imputando es un tema legal que influye bastante en cuestiones políticas, ella puede hablar, el Código Procesal Penal, Rodolfo, no te dice que tú, el imputado, pueda hablar sobre su defensa. O sea, decir, yo he hecho esto, no he hecho esto, puede decir lo que guste en área de defenderse. Lo que el Código Procesal Penal te dice, y eso, Adrián Sen, me parece raro que no lo sepa, es que tú no puedes divulgar alguna información, algún documento que está en la carpeta fiscal. Y si la señora no ha declarado, lógicamente que políticamente le convenía declarar a ella, decir, de dónde vienen los roles, fue un regalo, fue producto de... Ante la opinión pública. Ante la opinión pública. Y ella lo que hace es seguir el mismo cuento de que yo voy a declarar después de que lo haga ante el Ministerio Público. Muy bien. ¿Y sobre los allanamientos? ¿El allanamiento? El allanamiento es, y lo dije en mis redes también, es absolutamente legal, constitucional y no es desproporcional. Te lo digo por qué. Primero, viene de una orden judicial. ¿Quién lo pide? La Fiscalía. La Fiscalía, ¿quién pide el apoyo para que haga el allanamiento y la incautación? A la Diviá, que es la Policía. Cuando van a hacer el allanamiento, van Policía y Diviá juntos. No van primero uno y después viene la Fiscalía a dar fe de todo. Van juntos. Van juntos. Fiscalía y Policía. Y la medida del allanamiento de ingresar a la casa para extraer los bienes no es una medida en primer lugar que se notifique. Dos, es una medida inmediata. Basta que le diga señores, somos de la Diviá y además esa casa tiene intercomunicador. Y que 10 minutos es demasiado. ¿Por qué? Porque ya se evidenció que se encontró una caja donde estaba un Rolex que no estaba en Rolex pero estaba en la caja. Entonces, si se esperaba hasta que llegue el abogado cuántas cosas hubiesen desaparecido incluso, eso es lo que se incautó ni siquiera hubiese estado. Entonces, yo creo que lo que dicen los políticos sobre todo el señor Rospiglosi, el señor Cueto no tienen ningún asidero legal. Se han pronunciado varios grupos hasta el momento que no el Partido Morado pero está Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú y otro demás. Acción Popular Acción Popular y la CONFIEM y la CONFIEM ¿no? Entonces vemos que varios gremios empresariales Yo me hago la pregunta si eso lo hubiesen hecho a Vizcarra, a Zagastia o Castillo no estarían diciendo ¿por qué de una vez no lo meten preso? Entonces, yo creo que también hay un doble discurso acá. Vamos con el doctor Amasifuán. Mira, en primer lugar yo veo de que no deberíamos estar hablando de allanamientos sobre todo de personalidades como de la Presidenta de la República y lamentablemente en nuestro país en los últimos años ya hemos visto que han allanado diversas casas han allanado la casa del señor Vizcarra han allanado la casa del propio Ollantumala en su momento Sí, ingeniero Guevara pero estamos hablando así lo sostienen de la casa de la Presidenta de la República Por eso por eso te decía de las casas entonces han allanado la casa de Pedro Castillo en Cajamarca en Chota en Anguilla para ser exactos y así muchas casas han allanado y esto no debería ocurrir ¿Allanaron su casa cuando Pedro Castillo era Presidente? Claro, ¿te acuerdas cuando su padre los atendió? Incluso la señora Boluarte ahí también comete otro error y el propio Adrancín cuando le entrevistan ahí en este programa Dominical dice no rompieron la puerta pero no rompieron la puerta de Pedro Castillo porque sus padres le abrieron la puerta para que entre la policía a hacer sus puntos que tenían que hacer su tarea mejor dicho ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque lamentablemente eso ha enturbiado más la política de nuestro país la imagen de la presidencia se ha caído mucho más bajo de lo que estaba haciendo por lo tanto complementando lo que dice el doctor Quispe desde el punto de vista procesal la parte política como ya estoy yo puntualizando es de que esto no ya debería ocurrir incluso la Presidenta de la República como le ha pedido el Partido Morado somos el único partido que nos hemos pronunciado ojo en torno a este tema somos el único porque después se han salido pero apoyando han salido la bancada de Renovación Popular de Acción Popular de Fuerza Popular de Avanzar antes del mensaje de la Presidenta antes del mensaje de la Presidenta apoyando como muy bien puntualiza el doctor Quispe también la CONFIE lo cual nos llama porosamente la atención porque estos elementos son distorsionadores para lo que es un clima adecuado para la inversión pública e inversión privada algo que la CONFIE debería de apoyar y defender ¿qué es lo que debe apoyar la CONFIE? un clima de paz de tranquilidad de predictibilidad y no lo que hoy actualmente está ocurriendo por lo tanto y por otro lado con lo que dice el señor Adelancen que no debería declarar la señora Dina Boluarte yo creo que sí debería declarar es momento pero tiene que decir la verdad ¿por qué? porque hay una frase que dice eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras por lo tanto si ella no está incapacidad de decir la verdad como el pueblo peorano está reclamando y ahí también yo discrepo públicamente con estos señores congresistas con hombre propio como Cueto como el señor Montoya el propio Ropilosi que la verdad yo no sé a qué juegan eso es un juego maquiavélico y sucio pervertido para nuestro país el señor Ropilosi es un ejemplo de una gran metamorfosis como ha cambiado radicalmente de 180 grados el antifujamorista ahora es escudero número uno bueno del señor Cueto del señor Montoya yo te soy sincero también me siento decepcionado porque el pueblo peruano ha invertido miles de soles en su capacitación porque en un marino con los estudios que ellos tienen nos cuesta a los peruanos y sin embargo para que salgan con estos argumentos yo diría que yo prefiero y me inclino y saludo a un recluta y no a estos dos almirantes usted es un hombre de izquierda de repente tiene la respuesta ¿qué pasó con Fernando Ropilos y por qué se cambió? bueno yo no soy izquierda yo soy de centro soy demócrata ahora es de centro no siempre he sido así yo siempre toda mi vida he sido de acción popular entonces y ahora del partido morado gracias a una invitación que he recibido porque de acción popular ya me iban a expulsar ojo entonces la república habría que decirle a él que ha pasado parece que como ya le ha gustado el orope la vanidad ahora se ha entregado a esas fases oscuras y se ha convertido prácticamente en un escudero la verdad casi como un mercenario un mercenario de la política cuesta decirlo porque hay que decirlo de todas maneras porque eso es lo que es hoy y esa gente hay que desenmascararlos hay que confrontarlos ¿para qué? para que el pueblo peruano también despierte y no se deje engañar de esta gente muy bien Juan Carlos Tafur todos lo conocemos su análisis siempre resulta importante en el análisis político él dice esta derecha queriendo hablar del gobierno porque para él el gobierno es manejado por la derecha dice es una derecha mediocre torpe y mala la derecha actualmente está más cercana a posiciones conservadoras autoritarias y mercantilistas ¿usted está de acuerdo con eso? plenamente de acuerdo si no veamos quienes son los que están dominando el congreso el congreso una bancada totalmente conservadora que incluso parece que se hubieran quedado congelados en el siglo XV en la época medieval en la época del gamonalismo en la época virreinal eso dice Tafur de la derecha y usted está de acuerdo ¿y qué piensa de la izquierda? bueno la izquierda también se ha quedado congelada porque fíjate que en estos momentos por eso en los debates que tenemos nosotros al interior del partido y fuera del partido ahora se habla de izquierda centro y derecha fíjate que hay que repensar ese debate ¿por qué? porque realmente ya no hay eso antes se hacía de izquierda derecha y centro porque era un debate ideológico filosófico y doctrinario pero ahora lo hay no lo hay ya no hay ideologías sino mira cómo el serronismo con el fujimorismo que son las antípodas extremos se han unido prácticamente para repartirse el botín que es el estado como ellos lo ven y por lo tanto sí coincido también además de eso por lo que dice Juan Carlos que es el mercantilismo duro puro está gobernando nuestro país ya no hay el capitalismo popular de más huevos que buscaba la pyme la pequeña media empresa ya no existe los emprendedores en el Perú están en Gamarra están en Unicachi están en diversos sitios de nuestro país pero sin embargo en las grandes empresas no se han convertido fundamentalmente en ¿qué te digo? en satélites de ciertas transnacionales doctor Quispe ¿qué diría usted? mire yo creo que estamos viendo la situación que puede pasar no solamente en este gobierno sino en futuros gobiernos donde una presidenta de la república no tiene representación en el parlamento en primer lugar en segundo lugar se ha plegado a las fuerzas oscuras como dice Mesías ¿no? de la derecha de la CONFIEP acuérdese cuando salió a decir con respecto al allanamiento hizo un llamado al congreso hizo un llamado a los empresarios y después la CONFIEP salió a hacer su comunicado correcto entonces lo que yo entiendo es que y al día siguiente sale el cambio de guardia con la fuerza armada ah ya ese es el ese es el la cerecita del pastel ¿no? que no lo vi alguien de la policía me parece estaba FAP marina de ejército así es ¿no? bueno a lo que iba lo que viene para este gobierno es lamentablemente como se han unido esas fuerzas del serronismo el fudimorismo Irina Boluarte y sus satélites como son Acuña este Luna Renovación Popular y otros más lo están utilizando la señora Boluarte hasta que convoquen elecciones no se pueda mover ese congreso y luego le va a decir ahí la sueltan chao ya me serviste ya hicimos las leyes que queríamos hicimos la bicameralidad y finalmente no nos sirves para más chao y ellos se quedan eso es impresión comparte esa idea plenamente incluso fíjate que el tema de la bicameralidad hay algo que hay que agregar el pueblo peruano dijo no en un referendo y sin embargo ellos lo apoyaron el pueblo peruano siempre en gran mayoría ha pedido una actualización o reforma de la constitución porque el contrato social que hoy tenemos no responde a la regla nacional y dijeron que no pero sin embargo para la bicameralidad han aprobado 54 artículos y más 24 que ya habían estado anteriormente cambiados o actualizados por lo tanto es un discurso incoherente como yo repito otra vez el Congreso de la República se ha convertido en el epicentro de la crisis política de nuestro país y en una burbuja a la vez empoderados por la población yo sé que a ustedes no les gusta eso pero en la práctica creo que es así han sido muy amables muchas gracias gracias a ti decía Guevara Juan José Quispe nos vamos de inmediato a la pausa y regresamos